Música ¿Para qué la pelas, Lloy? ¿Quién dijo que la pelara? Pero la tengo que apelar a huevo. ¡Grancho! ¡Grancho! No sé si mañana va a ver. ¡Ah! Sí, aquí llegó uno sacando fotos. ¡Ah sí! Pues yo no sé. ¿Potos? ¡Fotos! ¡Ajó, jóerle! ¡Ojo, ojo! ¡Sí! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ahí anda, ahí anda! ¡Ahí anda, ahí anda! ¡Míralo! ¡Es él, es él! ¡Es él! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, no, no! ¡A ver, una palabra aquí al tubule, cochino! ¡Álala, ahí, ahí! ... ... ... Gracias. Aquí les voy a mostrar la cebolla cambray que tenemos aquí en Baja California. Una cebollita de calidad, cebollita de exportación. Es una cebolla sabrosa, deliciosa. En tres meses después de sembrar se pone esta bolita de cebolla cambray aquí en Baja California, norte. Que se cosechan las compañías. Casi la mayoría son compañías americanas. Los rancheros casi no se avientan porque es peligroso. Porque a veces no las aseguran o hay mucha maleza o ya sea mucho animalito, plaga. Y las compañías americanas son compañías grandes, fuertes. Que hacen frente a las adversidades, a lo que venga. A los que venga. Miren nomás que chula de cebollas. Deliciosas cebollas. Aquí está la gente elaborando el trabajo. ¿Qué ha grabado la cebolla, Cachanilla? Graba la cebolla, Cachanilla. Aquí esto no sirve. Tú llévales, tú llévales videos. Cientos y cientos de... Llévales un buen video como está el trabajo aquí. Mira. Mira. Ajá. Y ahora sí te dejaron grabar. Mira cómo le hace a esta oiga. Mira, Cachanilla. Mira que acá. ¡Eh! ¡Cámara, Cachanilla! ¡Cachanilla! 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 ¡Por ustedes, Puerente! ¡Por ustedes, Puerente! ¡Por ustedes! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Los aboyacambray aquí en Baja California Norte. Es su amigo, el que es Chanieves, ¿eh? ¡Vámonos! 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 En aquellos años conocí un cajonero, el cajonero más bueno que he visto en mi vida, un cajonero desde el 43, conocido por La Bachocha, un gordito. ¿La Bachocha? La Bachocha. ¿Del 40? Del 40, sí. El que andaba en las motos. Hermano de Marco y de Leonel. Sí. Ese camarada, para todo era buenísimo, era hábil. Sí. Era rápido. ¿Qué rápido era? Ah... Yo digo que era porque... ya de estar mayor... Sí. Vamos a ver la técnica de la güera. Mira nomás qué técnica, qué rapidez. Ja, ja, ja. Baja que me corte un dedo. ¿Eh? Baja que me corte un dedo. No te pongan nerviosa. Sí. Sí. Ay, ¿se pone una nerviosa? Sí. Ahora te voy a contar una historia antes que termine. ¿Eh? Yo te voy a contar una historia de nervios. ¿Va a contar una historia? Ajá, de nervios. Sí. No es cierto que la gente vea... La técnica de... De la güera. Es diferente al cebollino, la cambray, ¿no? Sí. De una... A mí nunca me gustó ese forma de tijereo. No aprendí. Me gustaba más el cebollín. Sí. Es cuestión de agarrarle, ¿ah? Sí. Sí. Se nos pasó la cebollita, gente. Te especial para los taqueros, para la carne asada. Mira más. Sí. 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 ¿A qué te vas, güey? Ven. Yo te voy, güey. Que venga, suco. La chingada, hombre. Oye, suco. Suco, Gustavo, camina de la garganta. Suco, pero las camionetas esas blancas andan. Como ocho, ocho vatos, bien calotes. Se lo llevan. No. Yo es la que veta. No ocupo los ocho vatos. Lo más. Le estoy diciendo que cumpla. Y yo solito, por lo fuerte, me subo. Así de fácil. Pero que cumpla. No ocupo muchos vatos de nada. Pero que cumpla el suco, el requisito, si no, pues... Es más fácil de que yo cumpla su palabra que el suco, porque el paquete... Sí. Sí, es que el paquete económico es muy grande. Es muy pesado. El paquetito, ¿cómo está? No. Oye, cabrón. No puedes con el paquete de tu casa. Vas a poder con el paquete de la casa, güey. Sí, güey. Así tengo todo. No puedes con el paquete de tu casa. ¿Eh? No, pues también vas para la casa. ¿Cómo vas con el paquete de tu casa? No, no. Yo voy a tu casa a visitar, pero es nomás. No estoy diciendo nada más, porque... Di verdades, no cosas falsas. Sí. Este, ¿quién es? Porque el suco dice que va gente a su casa, abre el refri y se lleva los winnies. Ah, claro, claro. Pero, 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 no, no dice nombres, él nomás dice que... Que un sujeto de él te lleva los winnies. El paquete está así. Yo nomás, las docenas... Claro que son mis las docenas, ¿ah? Ellos abren los botones para que no desactiven el seguro, es todo. Porque ni tu dinero, güey, la mantiene tu mamá, güey. Porque tú sabes que el dinero que tú mandas... No, no, no. No vale verga. Oye. Y seiscientos pesos. Tú ves que la puerta es la del otro lado, ¿para qué te sentes? No. Lo que gano yo... No, ¿para qué te digo tantos palos? Lo que gano yo... Eso vale madre, güey. ¿Para qué estás preparada? No te pagues ni lo que te trae el perro. ¿Para qué estás preparada? Tú ya sabes cómo está el pedo. Ya me dijimos por ahí que a pucha gente le es, y me gusta cuáles se le da el güey. Yo también, güey. ¿Tienes que estar malo apaga? Claro, ya salió. Y si, ahora... ¿Hora, este... ¿Hora? y 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